Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, de hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube, sube Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame subir pasar tus sombras de peligro Hasta promover tus gritos Y que olvides también Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube, sube Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame subir pasar tus sombras de peligro Hasta promover tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito, pasito, sabes, ha vencido Nos vamos regalando poquito, poquito Serías a mi lugar, mi lugar es favorito Favoritos, favoritos, favoritos Pasito, sabes, ha vencido Nos vamos pegando poquito, poquito Para que mi sueño se quede contigo Que olvides tu apellido Despacito